Otro de los elementos importantes que tiene el software es trabajar con el diario el diario tu lo puedes seleccionar aquí en la parte superior haciendo clic en la pestaña o oprimiendo la tecla control Q, lo que hace al oprimir la tecla control Q es cambiar rápidamente entre el listado de derechos o el listado de diario el diario es un elemento que se trabaja de la siguiente forma la idea es que en el diario tu puedes documentar situaciones, eventos que puedes asociar a emociones, acciones, donde lo importante es identificar el estado emocional que te permitió o el estado emocional que despertó en ti alguna situación o emoción que hayas vivido esto es bastante interesante y te vas a dar cuenta cuando lo hagas cuando tienes un listado de 200, de 300 eventos identificas aquellos que has definido como momentos de sentirte bien o momentos de sentirte mal entonces la forma de crear un evento es muy sencillo oprimes la tecla INS de insertar o oprimes este botón que es agregar elemento y tu defines un título para el elemento por ejemplo momento en el cual grabo video que es lo que estoy haciendo en este preciso momento en el cual grabo video tutorial y asocia es un detalle estoy grabando una serie de videos donde enseño a manejar el software mi derecho esto tu le puedes asignar una hora, en este caso el toma la hora del sistema una fecha, un estado de ánimo, por ejemplo expectativas positivas, creencias creo y considero que esta herramienta va a ayudar a varias personas y es un momento en el que fluye entonces tu le puedes asignar un estado de ánimo o una categoría estos estados de ánimo y categorías tu los puedes cambiar los puedes modificar, puedes crear tus propios estados y categorías oprimo la tecla, perdón, el botón guardar o la combinación de teclas CTRL G que me guarda el evento que he creado este listado de eventos está organizado de forma cronológica esto lo vamos a explicar más adelante a la hora de filtrar los eventos y esta es la forma en la cual yo creo un evento